Sí, sí, la verdad que teníamos que estar más concentrados, sabíamos que la forma que ellos podían llegar al gol es así, en alguna falta o algo en el cobro, y bueno, creo que hicimos un buen partido, fuimos superiores al rival, tuvimos la pelota, tratamos de jugar, aquí este equipo tiene licencia para matar, es así la famosa intensidad, y hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar todo eso, y estoy orgulloso de los muchachos que aguantaron todo, aguantaron que el arbitraje fue permisivo, aguantamos de todo y salimos avante, eso es lo positivo del día de hoy, sí, sí, con mucha personalidad, con mucha personalidad, no nos arrugamos, y como te digo, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil que a pura falta, a pura patada, sí es difícil, y no soy el primero que me quejo, se han quejado todos, pero no es culpa de ellos, es la intensidad que hablan, y la culpa es del arbitraje que es permisivo siempre.